Trens inspectores de tránsito serán ubicados en las principales calles de acceso al centro cívico. Agentes de serenazgo también orientarán a los taxistas para acoplarse a la resolución oficial de la Gerencia de Transportes Metropolitano de Trujillo. Con ello se invertirá el tránsito desde el próximo lunes 23 de febrero. En los girones, Diego de Almagro y Mariscal de Orbegoso, manteniendo este croquis. Vamos a permitir el día de hoy liberar esa zona que está prácticamente colmatada de taxis para el ingreso de los vehículos de emergencia. Con ello, afirmó el gerente de TMT, lograrán reducir en un 30% el congestionamiento vehicular, permitiendo la recuperación de la circulación hacia la Plaza Mayor. Lo que queremos es que no se detengan los conductores. Si hay un policía, el policía los vota y no hay problema. Pero al momento que no hay policía, se estaciona. Entonces viene la grúa, se lo lleva y después hasta que viene la grúa regresa, otros se estacionan. Entonces la idea es que se colabore. Debido al complicado acceso de personas con discapacidad para cruzar en la avenida Roma para llegar finalmente al hospital regional, y es a la misma puerta de emergencia, se envoltarán los vehículos que permanezcan en lo que se ha convertido en un verdadero paradero informal de tránsito. En el final, el costo-beneficio del puente peatonal es bastante elevado. Más o menos se ha proyectado que un puente de las condiciones que se necesita con rampas para personas con discapacidad, ascensores para personas de tercera edad, estaría bordeando prácticamente el millón de soles. Es algo que no podemos costear en este momento. Con este proyecto de inversión le dé la seguridad necesaria al peatón para que pueda, hoy en día, a través de jibas a nivel, camellones, como hay en Lima, por ejemplo, donde los peatones cruzan al mismo nivel de la vereda, bicicletas, sillas de ruedas, tengan la seguridad de que puedan hacerlo y ni siquiera ya tengan rampas, sino es una continuidad. ¿Sería en qué parte? ¿Mansiche o...? Así es, Manciche. Así es, donde está la clínica, donde está el hospital y el cruce de la avenida, en este caso, Manciche. Tome sus precauciones, pues grúas circularán en Girón, Almagro y Orbegoso para llevarse al depósito autos mal estacionados. Para Girón es Orbegoso y Almagro, nada más para esas calles. Se ha cotizado más o menos un promedio de 60 soles por hora, son tres grúas, tenemos que en cuenta esto, entonces estamos hablando de un promedio de 240 soles y de repente consideramos también que eso se va a hacer por horas, por tres, cuatro horas, pero finalmente que es una inversión, porque se tiene que recuperar, porque los conductores tienen que pagar una tasa para poder salir estos vehículos del depósito. Gracias. 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 Gracias.